No solamente enfrentamiento, agresión, han insultado amenazas que van a romper los carros. El municipio no viene, no conversa con nosotros. No existe, el alcalde no existe, están coludidos. Desde La Molina, ¿qué está pasando allí esta denuncia que ha llegado a través de nuestro número de WhatsApp? Cuéntanos Adolfo, buenos días. ¿Cómo estás Alicia? Fátima, buenos días a todos los televidentes. Buen inicio de semana, no tan buen inicio de semana para los vecinos de la urbanización La Capilla en La Molina. Ellos desde inicio de enero nos dicen viven en constante enfrentamiento por un terreno que según ellos ha sido invadido. Esta parte de la capilla, avance en vecinos por favor, es una zona de pasajitos. Están las casas, muy bonitas, pero con pequeños pasajes. Estamos entrando al pasaje llamado Baleares, así se llama el pasaje. Las casas están del lado derecho, como pueden ver, son vecinos que viven acá más de 40 años y que su único pulmón, su único acceso natural o desfogue natural, como podríamos llamarlo, es esta área que está a mi lado izquierdo, perdón, que es un parque que ellos han trabajado, que han arborizado desde hace más de 30 años y que ahora denuncian, acá viene la denuncia, que hay una asociación de vecinos tan antiguos como ellos, pero que dice que la mayoría no vive acá, que ha empezado a acercar desde enero esta zona del parque, pretenden tumbarse los árboles, para construir un local comunal, un local institucional con piscinas, canchas y todo. Pero tienen el permiso de estos vecinos, ellos están de acuerdo, ¿cómo los perjudica vecinos? ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, la información es correcta. Usted vive acá hace más de 30 años, ¿alguien le sacó el consultado para construir un local institucional donde estamos parados? Así es, vivimos hace más de 30 años, este era un terreno completamente heriazo, no había ni siquiera el parque que está al fondo, ¿no? Esto lo han hecho ustedes, los árboles, todo han plantado. Empezamos sembrando a los vecinos y luego todas las gestiones nos apoyaron regando, sembrando árboles y respetando sobre todo este ingreso. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuándo empieza y cómo empieza el conflicto? Vecina, por favor, ¿cuándo empieza el conflicto? ¿Quién quiere construir aquí un complejo institucional con piscinas? Se supone que nosotros no somos la urbanización de la capilla. Se supone que nosotros debíamos de pertenecer a esa asociación. Nunca nadie nos consultó, nunca nos han permitido pertenecer a ellos. No les ha permitido. ¿Quién quiere construir? La construcción de residentes de la urbanización de la capilla que antes era Betracón. ¿Dónde están esos vecinos que quieren construir? ¿Dónde viven? No sabemos. ¿Pero cómo? No los conocemos. No los conocemos, no los conocemos a ellos. Solo dicen que tienen una oficina, no sé, por allá, por una calle. Pero, ¿quiénes son? No los conocemos a ellos. Primero vamos a marcar dónde estaría el muro. Estas son sus casas, este es el pasaje balear. ¿Y dónde les quieren poner un muro para empezar a construir? ¿Dónde empiezan puestos esos palos, allá, a la derecha? Están los palos de madera. Claro, encerrados por completo, sí. Toda la línea recta de acá. Acá está marcado, Fátima, Alicia, mira, acá están los huecos. Ah, ¿los van a hacer? Lo hacían allá, pero allá también han hecho. O sea, lo dejarían sus casas. Frente a un muro. El pasajito balear. Frente a un muro de tres metros de concreto. Tres metros y medio de alto, en este extremo y en el otro extremo. Entonces, está claro que lo que quieren y pretenden es encerrarnos para que todo ese árabe se muera y apropiarse de todo esto. Fátima, Alicia, yo creo que salta la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo construyes un grupo de vecinos, un local institucional con piscinas, canchas, estacionamientos? ¿Qué? Que de hecho debe ser bonito. Es súper mega proyecto. Sin una autorización municipal. ¿Y título de propiedad, además? Dice el municipio de La Molina, el señor Ucea. ¿Y título de propiedad? El municipio de la señora Ucea dice que ellos tienen una licencia, pero que ellos no han sido, que han sido los revisores urbanos. Y que ellos tengan la obligación de autorizar eso. Pero nunca han venido a hacer un actudo de riesgos aquí. Nunca han venido a verificar si hay una consulta popular. Lo que sería ya el local, los escucho, compañero. Adolfo, mira, precisamente ahí hay un mapa, si nos podrías ayudar y situar un poco, ¿no? ¿Cuál es esta zona de litigio, de enfrentamiento? Y lo que me llama a mí la atención es cómo puede haber una asociación de vecinos de la urbanización La Capilla cuando dicen los vecinos, los que están ahí, ¿no? Que nos muestran sus casas, que no los conocen. O sea, ¿cómo se ha podido registrar esta asociación de vecinos si no viven allí? Lo que pasa es que este terreno le pertenecía al Ministerio de Educación. Este terreno, cuando inició de la urbanización hace 40 años, ellos están con la obligación de dejar espacios para... ¿Pudo haber estado un colectivo? Pudo haber estado. Claro, ok. Pero por la ubicación... ¿Quiénes lo convirtieron en parque? Claro, por la ubicación, si usted se da cuenta, acá es inviable una construcción. ¿Cuánto registran esos vecinos este terreno como suyo para ser un local? En el 2020 han hecho sus papeles. ¿Pandemias? En pandemia, en plena pandemia. Octubre de 2020 aparece... ...en el mapa, ojalá que pueda quedar claro. ¿Cuál es el pasaje que está detrás de nosotros? Póngalo, por favor, de una forma que quede claro. A ver, ahí hay uno a colores. Este es el pasaje de Baleares. Ahí está. Este es el pasaje de Baleares, que es lo que está atrás. Donde estamos parados es acá. O sea, todo esto sería el local, donde estamos parados. Y este es el único ingreso, ¿no? Y esta zona es la única que tenemos para evacuar. Porque al haber tantos pasajes, la única zona de evacuación... La única área libre, común, que todo el mundo viene acá, la van a cerrar y habría que darse una vuelta por allá. Los árboles... Los árboles se los van a doble. Ellos nos han dicho, una vez cercados, ya los árboles es problema de ellos y los sacan, los tuman, los trasladan. ¿Cómo es que la vez pasada meten una excavadora? ¿Nos cuentan ustedes si el municipio no sabe? El mismo día que comenzaron, metieron una excavadora al otro lado, han roto árboles, han roto tuberías de agua, han roto un poste de... Hay trabajadores, Fátima, Alicia, hay trabajadores. Lo que los vecinos nos cuentan, venga por favor, que los trabajadores que ven en pantalla, que ya están trabajando desde hace días, viven un constante enfrentamiento con ustedes. Lógicamente, no solamente enfrentamiento, agresión, han insultado amenazas, que van a romper los carros, o sea, es gente... Así están viviendo ustedes hace un mes. Así es. ¿El municipio no viene, no conversa con ustedes? No existe, el alcalde no existe, están coludidos. Fiscalización viene hoy día, les suspende porque han roto hasta los... Han roto las tuberías de agua del otro parque y de este, y los cables, se las suspende y al día siguiente quitan sus avisos y empiezan. Y vinieron en un momento y dijeron que iban a hacer una junta vecinal entre ellos y nosotros. ¿Y qué pasó? Desapareció el municipio. Partición, pasión ciudadana, desapareció. O sea, todo es una mentira. Una ausencia de autoría. Ausencia completamente. Completamente, completamente. Claro, compañeras, que este terreno está acercado. Pero sí. Y hay trabajadores, o sea, hay una intención ya de empezar a trabajar, pero no hay quien declare de parte de esta asociación de vecinos, ¿no? Adolfo. Tampoco hay autoría. O sea, ¿quién nos puede declarar que tienen este terreno que es, digamos, que les pertenece? Adolfo. La municipalidad o la asociación, que nunca... Está esa asociación. No, compañera, las escucho. Sí, es que precisamente hay unos puntos que terminan quedando en un terreno medio gris. En principio sería importante saber si ese es un parque público, porque si es así, no podría un privado hacerse de él y mucho menos tratar de administrarlo, porque precisamente tiene esa condición de público. Si es que ese punto lo tienen claro y si en verdad se cree que van a ser un local comunal o acaso querrán allí utilizarlo para hacer algún establecimiento privado con el cual incluso lucrar. Adolfo. Este es un terreno público, este es un parque. Este es un parque. Por antigüedad de uso. Sí, si es un terreno público, si es un parque. Es que la municipalidad lo hizo, pero nunca lo ha oficializado. Pero por antigüedad, por derecho de servidumbre, esto es derecho nuestro, es un área pública. Los que tenemos en frente son trabajadores, no hay con quien declarar, no hay con quien conversar. No hay con quien conversar. Bueno, son trabajadores, no hay nadie de la asociación, no hay nadie de la asociación para... Diga. Hasta ahí no pasa, por favor. Eso le va a permitir, no está llegando. No, nadie va a permitir. El tema es, ¿hay alguien de la asociación para poder conversar? Está llegando, media hora, una hora. Ojalá llegue alguien de la asociación vecinal para poder conversar y tener ambas partes. Dice que no podemos pasar, que ya no le pertenece a nadie. Alguien tiene servidumbre, bribado, es de ellos. Y una consulta, Adolfo, durante toda la mañana que has estado allí, ¿ha llegado alguien de la municipalidad, también de La Molina, para poner su posición frente a esto? No, Alicia, no, Fátima, no, miren, solamente son vecinos, sus carteles, están las personas que trabajan en esta área que ya está cercada. Ustedes ven a alguien del municipio acá, yo no veo a nadie, ni una moto, ni una camioneta, ninguna autoridad que diga, señores, pasa esto en La Molina. Bueno, esto está sucediendo en la urbanización La Capilla en La Molina. Disputa por un terreno donde se va a construir, sin autorización de los vecinos, un local comunal. Adelante con ustedes. Claro, gracias Adolfo por este enlace con la ruta vecinal difícil, también comprender todo si es que la autoridad tampoco viene y se apresona para poder dar las explicaciones a los vecinos. Vamos a quedarnos muy atentos con la respuesta de la ruta vecinal.